Verónica Lozano habló de la denuncia de abuso Hey Mammon, le creo a la víctima. Verónica Lozano habló de la denuncia de abuso contra Hey Mammon. Estoy muy angustiada. Estoy triste. Me cuesta mucho comenzar el programa porque tengo un problema muy grande porque lo quiero mucho a Hey. Dijo Georgina Barbarosa muy conmocionada. La denuncia fue algo que nadie esperaba y para quienes tiene una relación de amistad con Mammon. Fue aún más duro. Georgina se mostraba demasiado dolida por la situación y apelaba a que se haga justicia. Lo único que espero es que se haga justicia. Pero, con los chicos no. Que se haga justicia. Solo queda esperar. ¿Leer más? Telefe tomó una inesperada decisión tras la denuncia por abuso sexual de Hey Mammon. Ya no. Además, confirmó que va a reemplazar a Hey Mammon en su programa el domingo. La peña de Morphe es de todos y este domingo voy a reemplazar a Hey hasta que vuelva. A punto de quebrar en llanto. Cerro. La vida continúa. Tenemos que hacer el programa. Lo que se lee ahora. La vida continúa. La vida continúa. Gracias por ver el video.